iRead Pre es una interfaz de audio universal diseñada para conectar micrófonos dinámicos y condensados a tus dispositivos digitales. Su pequeño tamaño la hace muy portátil y su preamplificador es alimentado por batería a 9 voltios. Solamente conecta iRead Pre al mini jack de tu dispositivo y conecta vía XLR el micrófono de tu elección. La mayoría de los micrófonos de estudio necesitan conexión Phantom Power. iRead provee esta alimentación hasta por 10 horas. Solo desliza el selector a 48 voltios. iRead tiene control de ganancia con el cual podrás controlar el nivel de saturación de volumen. Conecta iRead a tu micrófono y a cualquier dispositivo. También podrás utilizar software de grabación como GarageBand. Conecta el XLR al iRead, luego al micrófono, luego instala tu velcro, ponlo en tu pedestal. Luego conecta el dispositivo, conecta tus audífonos y estarás utilizando el iRead Pre Amp. Listo para tu streaming. Como hemos visto en la presentación, este es el iRead Pre. Tiene esta conexión XLR con el cual podemos instalar cualquiera de nuestros micrófonos. En nuestro caso lo vamos a conectar a nuestra consola. Estos son los selectores para que podamos ponerlo en Pre Amp o en audio normal. En audio normal es en donde vamos a ponerla para nuestra consola, ya que la consola en sí trae alimentador Phantom Power y no vamos a requerir el iRead, pero necesitamos tener muy claro que, en cuanto a consola, no necesitamos tener un iRead a 48 voltios. Este es el selector de ganancia. Aquí vamos a poder subir y controlar la ganancia dependiendo lo que nosotros necesitemos en nuestro dispositivo, que puede ser una tablet, puede ser un teléfono o incluso una DSLR o una cámara de foto o de vídeo. Únicamente necesitamos conectarlo al dispositivo. Este es el mini jack de audífonos, el cual podemos ponerlo a nuestros monitores o bien a nuestros audífonos para controlar qué es lo que se está escuchando en el dispositivo que está mostrando el tiempo. Veamos entonces qué necesitamos para conectar nuestro iRead. Este es un cuadro en donde podemos ponerlo en pausa y observar las conexiones. Vamos a la consola. Vamos a salir de la salida XLR. Vamos a necesitar un splitter para poder tener la muestra en estéreo. Igualmente, si queremos salir por las salidas no balanceadas, necesitaremos también este conector. Vamos entonces a la otra parte del iRead. Como ven, tenemos una salida TRRS que está diseñada para cualquier dispositivo digital como tablets, teléfonos o de las computadoras más recientes como la Macro. Para las cámaras, sin embargo, no es la salida adecuada, ya que las cámaras traen un puerto TRRS y nosotros tenemos un plug TRRS. Entonces necesitaremos este adaptador y simplemente lo conectamos de esta manera y ya podemos nosotros comenzar a hacer nuestro streaming. Esperemos que sea de bendición para ustedes y que puedan también así llevar la palabra con excelencia al pueblo en estos momentos de necesidad. Yo les bendiga, hermanos.